La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Primero dice que corra y después está atrasado No La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz ¿Tiene que montar? muy bien gracias y 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 bajando aquí a ver un poquito de agua caminito mucha piedra eso no pasa más para acá mirad se y 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 ¿Cómo se va a llegar? Que nos acaba de llegar En el río, tío, para ahí Ya, ya, ya